Las fiestas patronales de Jiquilisco siguen desarrollándose. Este fin de semana contaron con la participación de los niños del programa La Colmenita, que impulsa la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Tenemos la presencia de la Casa de la Cultura de Zacatecoluca, con el grupo A de Oxal, también tenemos la Colmenita del Mozote, ellos están desarrollando esta obra de teatro. También vamos a tener la presentación sorpresa, La Colmenita de aquí de Jiquilisco, que en estos momentos va a ser su presentación. Los infantes desarrollaron una obra de teatro orientada hacia la inclusión y el amor al prójimo, valores que buscan sembrar en los jiquilicenses. Creo que toda la gente está encantada de ver a estos niños, ver su talento y el mensaje que está dejando a la población de Jiquilisco. ¿Cuánto tiempo se llevaron a estos niños de platicar para que puedan hacer que la presentación de ustedes? Es cuestión de meses. Por ejemplo, aquí la de Jiquilisco va hasta noviembre, ya son varios meses los que ellos están ensayando, presentando su obra de teatro, entonces es un proceso que están llevando. La obra se llevó los aplausos de los asistentes y se espera que esta no sea la última vez que La Colmenita se presente en Jiquilisco para deleite de todos aquellos que disfrutan de las bellas artes. Para Noticiero Sucesos, David Cruz. ¡Qué bonito, qué lindo se ve!